hola a todos y bienvenidos a este olviadisimo canal y pues vamos a estar jugando este jueguito que se llama comba online no sé si lo conozcan ok, esta partida, ah ya la recuerdo, esta partida tambien es esta, lo debo decir, a ellos solo les dan una colada y a ellos les da hasta un coche, no gracias ah, buena partida, oh, nuevo mapa, creo, vale bueno, continuemos oh, nuestra patita ah, bueno, gracias pero hoy desperté con ganas de jugar todos contra todos no de jugar una partida de equipo vale, denme partidas todos contra todos no esa tiene muchos parkour, cada uno distinto y... eh, ya me arrendó, además esta esta bueno lo que sucede es que uno de spawnean abajo y los otros... híjole, si esto va a estar cañón, eh cañón bueno, ooooh la que con... spawnean, 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 spawnean shhh, bueno, voy por la hora spawnean este, no que antes jugaba mucho esta partida porque era la única que me aparecía y pues... bueno está padre aquí hay la ametralladora y eso anda con eso nunca me había... nunca le había... ¿será posible llegar allá? no sé para que haga esa pregunta si es obvio que no si no si no ya se me está escapó ya se me está escapando Sí, sí. Gracias. Esto es toda esa super arma que a mí me encanta. Esta también me gusta más que todo en esta parte porque creo que tiene mecánicas exclusivas. Pero... le hacemos la otra. Ok, esto es todo lo que pasa. Creo que no lo es. Creo que es que no me tiene que preocupar. Porque tiene mecánicas. Ey, déjame matar. No, 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 no. Ah, espérate, ¿yo? Ahora sí, me siento muy bien. Me falta. Me falta. Me falta. Esto se mueve cuando le vas a disparar y además tiene mecán de la... Bien. Bueno. No, 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 no. Vale. Somos como los antiguos reyes. Abusando de... Yo estuve inmediatamente. Ya valió pecho. Ya valió pecho. Iban el mal hablado. No. Pensé que ese no iba a regresar. Bueno. Pues no hay problema. Es sin problema, eh. Yo les voy a seguir cachetando pedidos. Eh. Bueno. Like si pensás que fueron muchos. Bueno, sí son mucho. Pero no muchos. Más mejor porque ya estaba en la granja. Yo soy de inmediato Espera que co-